El Instituto Antonio Nariño realizó la inauguración de los Juegos Interclases, actividad en la que participó todo el plantel educativo. Esta es la inauguración de los Juegos Interclases, sección bachillerato. Vamos con el acompañamiento de dos colegios más y todos nuestros deportistas. Dentro de unos 10 días se inician las competencias en el colegio para darle cabida al deporte que es mucha salud para la ciudad. Con esta inauguración se da oficialmente apertura a estos Juegos que anualmente son realizados por el Instituto Antonio Nariño. Es importante y sobre todo las escuelas de formación que están funcionando con excelentes resultados. Les agradezco a ustedes este medio de publicidad para que la gente de Barranca Bermeja conozca disciplina, conozca hermosura. Y gracias a las bandas que nos están acompañando. Y a petición de los amigos me dicen que haga una campaña para que los padres de familia que están observando se emocionen y lleven sus hijos al colegio Antonio Nariño. El Instituto Antonio Nariño con este tipo de espacio sigue demostrando su compromiso en la formación de jóvenes integrantes. Pratica el deporte, el deporte es cultura.